Hola, soy Mauricio Duque, creador y principal en Seminarios Online, un catálogo con más de 300 productos digitales listos para vender. Presta atención en este video, voy a explicar cómo y por qué puedes vender masivamente todos nuestros productos digitales. Por ejemplo, aquí vemos que en Colombia, México, Chile, Perú y Ecuador, encontramos más de 2.900.000 mujeres entre los 20 y los 45 años, interesadas en fiestas infantiles y decoración de eventos. Ahora bien, si a esta audiencia le aplicamos capas y nichos de rentabilidad, vemos que podemos llegar a más de 30 públicos específicos o nichos perfectos para vender nuestro producto digital Diseño y Decoración con Globos. Que si funciona y se vende, mira lo que te voy a mostrar. Diseño y Decoración con Globos es un producto digital de Seminarios Online y es el más vendido en este momento dentro de la plataforma de Hotmart en habla hispana. ¿Funciona? Estas ventas y cómo lograrlo es exactamente lo que te voy a mostrar si te unes a nuestro canal de Telegram. Toda la información e instrucciones las encuentras aquí arriba de este video. Y si tienes preguntas, puedes hacerlas aquí debajo en el campo comentarios, justo abajo de esta publicación.